Hola que tal amigos, nosotros somos los Genos de la Pache Mayor y estamos en la nueva Sangre Grupera, el programa más visto de México. Te presentamos el nuevo videoclip llamado Quiero Volar, nosotros somos los Genos de la Pache Mayor. ¡Vamos! La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. ¡Se parte de la nueva Sangre Grupera! Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Un rojo que dará Fuego que arderá Un color azul El color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Un rojo que dará Fuego que arderá Regálame esta noche Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Rojo que dará Rojo que dará Fuego que arderá Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Rojo que dará Fuego que arderá ¡No, no, no, no ¡No, no, no! La, 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 la La, 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 la Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbelos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera. Gracias.